El derecho a votar lo tenemos bien, lo resaltamos porque nosotros somos los que buscamos el medio, la forma de llegar hasta la escuela. Desde acá estamos a 10 kilómetros, hay otros puestos que están un poco más o un poco menos, pero en su mayoría vamos todos a la escuela para emitir el voto. Ha cambiado un poquito ahora con esto del camino, que por ahí pasan y nos acercan hasta la escuela, pero en camioneta me refiero. Pero si no viniera una camioneta igual vamos en caballo, no ha cambiado mucho tampoco en esa parte. Nosotros tardamos a caballo hasta la escuela una hora y cuatro, hora y veinte, damos el voto y nos venimos. Nos íbamos de acá a las 10 para llegar a las 12, o antes porque a la laguna la empezaron a bajar a los bretes, a los pueblos bretes, entonces nos íbamos a esa hora si podíamos llegar a horario de voto. Pero ahora estamos mejor porque nos llevan y nos traen, entonces menos sacrificio. Antes yo me venía a Loma y Mula, a Loma y Mula me venía, sí, toda la vida. Ya hace poco lo que me empezaba a ir la movilidad a mi casa, porque va el camino hasta mi casa, pasa para más allá, así que hace poco lo que vengo en movilidad. Siempre a Loma y Mula, Loma y Mula para un lado, para otro. Pero usted ve que como uno es nacido y crea que la sierra sabe andar a caballo. Eso es lo que pasa, andar a Loma y Mula. El horario, como le digo, lo que nosotros tardamos en ir y volver, es tal cual lo que yo utilizo para ir al trabajo, porque es la misma escuela donde se hace la votación. Así que sí, es decidir tres horas para ir y volver, porque uno basta, queda el voto y cosas. Por ahí se junta con familiares que llegan, amigos allá a la votación y bueno, se demora un poco y bueno, ya da la votación, entonces en un lapso de tres horas. Antes sí sabían hacer así distintos partidos, hacían sus comidas para la gente que tienen sus partidos, pero ya las últimas elecciones, bueno, en la anterior tampoco fui a superar porque justamente estábamos bailados. Pero, no, a ver, nosotros somos, como le puedo decir, estamos muy abocados al trabajo de nosotros, nada más por la obligación de superar y dar la vuelta a la casa.